Un amigazo, un profesional de aquellos y sobre todo, y lo más importante, que es una persona hermosa, súper buena gente, buena gente. Señoras y señores, con nosotros hoy en Tiempos de Mel presentamos a Carlos Ventura. Un aplauso para Carlos, fotógrafo, periodista, todo, es todo. Carlos Ventura, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. No, la verdad que nos debíamos esta charla para conocer un poco más de tu historia. Lo que pasa que, a ver, el otro día estábamos hablando con Diego y me decía, vos tenés que escribir un libro, vos tenés que hacer esto, y como que uno ya está cansado de un montón de cosas. Esa es la verdad. Tenés tantas manchas en el lomo que parecés una cebra ya. Bueno, vamos a contar que Carlos Ventura es periodista de siempre, fotógrafo de todo, ha retratado todo, desde Estados Unidos a Argentina en su totalidad. Y bueno, además fuiste candidato para ser, y te postulaste para presidente de la Asociación de Reporteros Gráficos, ¿no? Sí, sí, la Asociación de los Reporteros Gráficos de la Argentina. Lamentablemente, una asociación que no está pasando por el mejor momento. Sí. Muy politizada, cosa que el reportero gráfico nace no con ideología, sino con su profesión de hacer la mejor fotografía. Claro. El otro día estábamos en la radio, vamos a contar en Radio del Plata, compartíamos el programa, y contabas un poco de cómo nace en vos esta idea y esta vocación de ser fotógrafo, y me encantó lo que contabas de un regalo que tuvieron donde a vos te regalaron la primera cámara. Sí, mi padre, a ver, éramos mi hermano y yo, Luis, y siempre esperábamos los reyes. Luis Ventura y Carlos Ventura, ¿no? Carlos, esperando los reyes, recibe de papá, no, era papá, no, los reyes. Los reyes. Luis recibe una, me da gracia porque esperábamos una pelota de fútbol, un par de botines. O una bicicleta, ¿viste? Y el viejo, exactamente, y el viejo nos regaló a mi hermano una máquina Remington de escribir, y a mí una cámara yashika japonesa para hacer fotografías. ¡Qué locura! El cual, uno dice, bueno, sos un péndex en ese momento, lo único que querés es... Una pelota. Una pelota, un buen par de botines. Pero bueno, gracias a la iniciativa que tomó papá... ¿Cómo los vio? Bueno, tu papá es un hombre ligado eternamente a Crónica, ¿no? Fundador de Crónica, junto a García, fue secretario de redacción en la Folia de San Pablo, donde vivió casi 15 años. Claro. Por eso mi hermano es brasileño. ¿Y vos naciste acá? Nací con 7 meses de embarazo, se volvieron a Argentina y nací acá en Argentina, en Palermo. Ah, apurado de chiquito eras, Carlitos. Sí. Sí, se ha apurado de chiquito. Pero tenías que esperar 3 meses más, claro. Pero bueno, argentino hasta la muerte. Sí, sí, totalmente argentino. Y bueno, así sucedió. Luis hace una carrera de ingeniero para ingeniería electrónica, le quedan 5 materias para recibirse, y yo una carrera para médico clínico, que me quedan 8 materias. Podrías. Tenés como el porte del médico. No, pero ya está. ¿Ya está? Ya te digo, no me sirve... Si bien me interiorizo y leo libros, siempre me encanta meterme, googlear cosas nuevas. De hecho, yo aplico las inyecciones, me medico yo mismo. Y bueno, un día lo sentamos a papá tomando unos mates a la mañana y le dijimos, papá, no nos sirve nada tener dos títulos colgados en la pared si no los vamos a ejercer. Claro. Lo nuestro es la profesión esta de periodismo. O sea, pero a ustedes les gustó porque lo veías a tu papá, porque ya iban de chiquito, bueno, me imagino... Lo llevaba de pantalones cortos. Claro, lo llevaba la reacción. Me acuerdo que para nosotros una salida maravillosa era ir los días domingo al diario donde conocíamos toda la sección deporte, fotografía, la planta de gráficos, los mejores especiales de jamón y queso con manteca me los comía ahí. Ahí, claro. Y para mí era... La fiesta. Una fiesta. Era una belleza estar leyendo un diario comiendo esos especiales de jamón y queso. Claro. No, pero me parece compartimos todos, los que tuvimos padres gráficos, mi papá era gráfico, trabajó en Clarín, en la parte de la composición en frío después, y linotipo y demás. Y la alegría para un niño de ir al diario, era como para mí, siempre me quedó en mi retina el diario, era una fiesta realmente. Lo que pasa es que era una salida de fin de semana donde uno se sentía feliz. El otro día lo comentábamos con mi hermano. Yo para nada envidio la infancia de los chicos, los pibes más jóvenes con la infancia que tuvimos nosotros. Claro. Nosotros, una infancia sana, donde ponerle los días sábados para mí era otra salida donde yo iba contento a ver a mi abuelo del cementerio y iba a llevarle un ramo de flores. Claro. Y de ahí mi viejo nos llevaba a comer una picada en un lugar muy conocido, Otto se llamaba, donde servía muy linda cerveza, pero yo no tomaba cerveza, pero sí me compraba esas Coca-Colas con hielo. La Frank Futter, ¿cómo se llamaba? Frank Futter. Frank Futter. Vamos a ver algunas imágenes de Carlitos Ventura, acá tenemos, a ver, bueno, a ver, ¿qué significa esta imagen en tu historia? Mirá, esa es una, me tocó viajar a La Pampa, esa es una reserva de tehuelches. Fijate vos que ahí tenés tres generaciones prácticamente. Ah, sí. Mirá los rasgos de la mujer en primer plano. Impresionante. Yo creo que ahí te detalla lo duro que ha sido la vida para esa mujer en cuanto a hacer temas de trabajo. Ojo, fíjate que ves la mirada rígida. Y triste, y además esa cara ajada por el sol, ¿no es cierto? Ajada por el sol. Y la tristeza. Andás a ver las horas y horas que esa mujer se pasó o sembrando o cosechando. Claro, exactamente. Esta idea del, bueno, vos me contaste que hiciste fotoperiodismo, ¿cómo se llamaba el lugar donde era fotoperiodismo? Fotoperiodismo. Fotoperiodismo. Que estudiaste fotografía, pero esto es casi el realismo, ¿no? La manera de mostrar, de captar un momento. Yo hice dos cursos. Uno en el Fotoclub Buenos Aires, pero mi viejo a los 15 años me mandó allá a fotografía al diario Crónica, que ese fue como una universidad del rubro que hacemos nosotros. Yo siempre digo que no existe la teoría, sino la práctica. Lo que gana es la práctica, porque si no tenés práctica, vos con las palabras no podés contar una foto. No. Me acuerdo que Héctor Ricardo García nos decía, no me cuenten la foto, la quiero ver. Claro. Uy, mirá qué fotón con Diego. Ese es el mundial del 94 en Estados Unidos, cuando Argentina le gana 4-0 a Grecia, que a posterior, Diego, viene una mujer vestida de blanco, que era de la parte médica de lo que es la FIFA, y es ahí donde le sale el control antidoping, que ahí Maradona, digamos... Me cortaron las piernas, la famosa frase. Me cortaron las piernas porque no me olvido nunca, era una selección que estaba para campeonar. Éramos muy buenos. Eran demasiado buenos. Muy buenos. O sea, ¿que este es el momento previo a la enfermera? Este es cuando se abrazan, creo que, no sé si es el segundo o el tercer gol, no lo recuerdo bien. Sí. Pero en la finalización de ese encuentro, lo viene esa chica, toda vestida de blanco, lo agarra de la mano y se lo lleva hacia el vestuario para hacerle el antidoping. Casi como que lo fue a buscar la muerte, de alguna manera, mirá, porque... Nos cortaron las piernas porque... Después de ese momento, Diego nunca fue igual. No, no, pero... Mirá, ¿lo pudiste retratar a Fidel? Lo pude retratar y le di la cana a Fidel Castro, porque Fidel Castro decía, nosotros nos tomamos champán en Cuba. Y mirá ahí cómo está, mirá ahí cómo está tomando... Me puso cara de pocos amigos, pero finalmente en ese mismo viaje, me acuerdo que... ¿Fue un viaje a Cuba que ibas por el diario? No, en Portugal, en Portugal, en una cumbre de presidentes. Y me acuerdo que él venía caminando y en un momento me encara él a mí, venía con toda la custodia, que creo que es una de las custodias más robustas y seguras que hay. Tené en cuenta que tuvo no sé qué cantidad de atentados y pudo salir adelante. Y me dijo, tú no serás un marín. Ah, mirá, tenés pinta de marín. Y le digo, no, comandante, la verdad, no soy ningún marín y me encantaría sacarme una foto como usted. Pero, ¿cómo no? Ven, ven para acá, me dice. Y agarró, me abrazó y le dio mi cámara al jefe de la custodia y me hicieron esa foto. Que yo la pasé, la tengo retratada. ¡Qué bárbaro! Bueno, es verlo a Fidel tomando champán mientras decía que no tomaba champán. ¡Wow! En la Casa Blanca. ¿Cuántos años tendrás ahí? Y ahí fue, ahí me tocó viajar cuando fue el primer gobierno democrático en el post de la dictadura argentina. ¿Año 83? Sí, 83, con Alfonsín. Claro, claro. Yo me acuerdo que Alfonsín, cuando había, después del Salón Oval, siempre se hace la, digamos, la ceremonia afuera, hacía dos grados bajo cero. Era el único, el único fotógrafo argentino en ese momento. Y solo lo que se esperaba acá, todos los diarios y revistas, era el estrechón de manos entre Alfonsín y Reagan. Porque recuerdo que en ese momento Alfonsín había dado un discurso muy tercermundista en Naciones Unidas. Y la cara de Reagan no era de las mejores. No era de las mejores. Y vos sabés que yo estaba con dos cámaras, una cámara electrónica nueva y una manual. Y justo la cámara electrónica, al haber tanto frío, se me clavó. No. En el momento del estrechón de manos, me quedo sin la foto. Eso es lo peor que te puede pasar, porque es ese momento histórico que es ese momento. No, pero aparte me echaban. Me echaban porque estaban esperando toda esa foto, todos los medios acá con las tapas abiertas. Claro. Y entonces, lo peor que te puede pasar en la Casa Blanca o en el Palacio de Buckingham o en el Vaticano es romper un protocolo. Claro. El protocolo data de años. Sí, sí, sí. Y yo me acuerdo que en ese momento, en la desesperación, me cambio la cámara y le digo, Mr. President, is possible only picture, please? Dándole una foto. ¿Es posible una foto más? Dándose la mano. Is possible another picture. Reagan, con la peor cara de amigos que tenía, se dio vuelta, me miró, lo miró Alfonsín, se estrecharon la mano e hice dos fotos. Wow. Dos fotos. Termina eso y se van todos para adentro y viene una mujer, que era la jefa de protocolo de la Casa Blanca, que Mary le decíamos, y me dice, Carlos, ven para aquí. Entonces le digo, sí, Mary. Perdón. Perdón. Me dice, nunca más vuelvas a romper protocolo de White House de Casa Blanca. Le digo, Mary, me pasó esto. No importa. Después, en algún momento, se te hubiera ayudado. Pido perdón. Claro. Pero viste que te sale el instinto periodístico que vos vas por la foto y tenés que llevar la foto, sea lo que sea, aunque sea el presidente de Estados Unidos. Hablando de presidentes, no solamente fuiste en el 83, con Carlitos también. Soy uno de los fotógrafos que más veces visitó la Casa Blanca. Ahí estoy, Menem, había viajado con Menem como soporte de su fotógrafo personal, Hillary Clinton y Bill Clinton. Carlitos, sí, la altura. ¿Cuánto me di? Bueno... 1'95". Guau, qué locura. Mirá dónde te quedaba el presidente. Bueno, por mi altura y, digamos, el porte, tuve muchos problemas cuando me tocó cubrir Líbano, Beirut o cuando Saddam Hussein toma los Emiratos Kuwaitíes. Claro, porque pensaban que era marino. Claro, se pensaban que era o marino o que era un inglés, soldado inglés. Claro, claro. Eso es en la última inundación de Luján. Guau, te acordás, es cierto. Fue tremendo. Tremendo, tremendo. Qué buena foto, por favor. Tremendo, pero vos sabés que yo soy el único, el único fotógrafo que tiene la foto de la punta de la plaza de la basílica toda vacía que fui en pandemia. Ah, claro. Y la hice con un dron. Yo en el medio de la plaza, el dron enfrentándome, que me ayudó mi sobrino Nahuel, con el fondo de toda la basílica y la plaza vacía. No había absolutamente nadie. Nadie. Y esta, para hacer esta foto, ¿dónde estabas? Porque acá había agua. Estabas en un barco, un barquito. Esta foto estaba subida a mi camioneta 4x4. ¿En el techo debías estar? Sí, en la caja. ¿En la caja? En la caja, sí. Claro, claro. Si no, no hay manera de hacer esa foto. Y no, no. Y esa inundación es cierta. Fue tremendo. Fue tremenda. Llegó, desbordó el río. Me acuerdo que... ¿Vos viste que abajo, sobre el río Lujana, hay parrillitas y hay lugares donde hay un trencito que va al costado del río? Sí. Bueno, eso se llevó toda la corriente. Qué locura. Claro, están todos los puestitos. Me acuerdo que había carruseles, había un montón de cosas. Desaparecieron todos. Todo, todo, todo. Ahora, ¿la foto vos la pensás previa? ¿Te sorprende el momento? Así como el autor va creando el personaje de diferentes maneras, ¿cómo se crea la foto? Tenés dos tipos de fotos en la profesión que tengo yo. Sí. El tipo de foto explosiva en el que vos estás haciendo una guardia o estás esperando un personaje y no se te puede escapar. Y de pronto se abre una puerta y sale o se abre la puerta un vehículo y baja corriendo. Claro. Y tenés la foto donde es una foto ya que la empezás a estudiar, que empezás a decir cómo voy a hacer con la luz, si voy a poner un contraluz, un montón de situaciones que vos te empezás a enmarcar en tu mente para hacer la mejor imagen. Yo siempre digo que una buena imagen dice más que mil palabras. Es verdad. Bueno, el otro día contaba Víctor Bouget. Víctor Bouget, amigo mío. Que es el fotógrafo de Casa de Gobierno. Arrancamos los dos juntos. ¿En serio con Bouget? Le mandamos un beso a Víctor. Víctor. Él contaba eso, que él primero se imaginaba dónde quería la foto, qué foto tenía mentalmente. Es diferente cuando vos estás ahí, ¿no? En el gobierno. Víctor, de pronto, la foto de él es un poco más armada porque de pronto no es lo mismo hacer una foto cuando vienen los presidentes caminando, que rompen protocolo, que uno se va para allá. Y otra foto cuando los dos se relajan y se sientan en un sillón o se dan la mano o dan una conferencia de prensa. Pero de cualquier manera, él ha imaginado, inclusive ha hecho, creo que cinco libros, son maravillosos. 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 Las fotos maravillosas que tuvo un tiempito, tuvo ahí un problemita. Que en el último tiempo lo corrieron, que no se merecía ser corrido porque la verdad, Víctor es una enciclopedia viviente. Y por otro lado tenemos el otro capítulo que también antes con las revistas, o sea, vos hablabas del diario de Crónica y lo que tenía que ver con la crudeza, ¿no? De esas imágenes y el testimonio también de los presidentes. Pero también todo lo que tenía que ver con el espectáculo pasaba por las revistas y hay fotos que cambiaron historias de personas, de famosos, vidas, encuentros, las famosas guardias. ¿A Susana cuántas guardias le habrás hecho? ¿O no? ¿Millones? Un millón, pero a ver, para la tapa de una revista como la que fue Paparazzi, por ejemplo, tenía las tapas calientes que se le dicen. Por ejemplo, el día que la hiena Barrios mata, atropece una mujer o la bebita, no me acuerdo bien, que muere, se escapa y después se entrega. Que era en Mar del Plata eso. En Mar del Plata fue. Él salió por un homicidio culposo, pero que después le detectan que se había escapado, entró en el tema de un juicio, no podía manejar, le habían sacado la licencia a conducir y lo estuve siguiendo un mes hasta que lo enganché, manejando. Ah, vos sabías que manejaba. Sí, ya nos habían dado el dato. Claro, querías ver el momento. Y sí, a ver, las guardias, por ejemplo, yo me comí casi dos días y medio haciéndole guardia a Cecilia Rote y a Fito Paez cuando se habían separado y justo una noche se bajan y se estaban reputeando y bueno, cuando me vieron es como si hubieran visto al demonio, más o menos. Claro, claro. Es un trabajo como de investigación, porque es de investigación periodística, fotografiada, reflejada. Lo que pasa es que no es fácil de pronto hacer una guardia cuando vos estás solo. Me acuerdo que Paparazzi recién había arrancado y metimos dos o tres tapas muy fuertes, inclusive la tapa aquella de Juanita con Lustó. Esa, contame cómo fue esa tapa, porque no se puede creer. ¿Se acuerdan que fue una pobre Juanita que estaba embarazada en ese momento? Sí, un romance fugaz, un prende y apaga, me parece. Sí, 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 fue así como algo pasó y encima era la vuelta de Canal 9, pero ¿quién tenía el dato que Juana estaba con Lustó? Ya lo habían dicho. Sí. Lo habían dicho. Cuando te pasan un dato... Alguien te lo pasa. Mira, te voy a contar, más allá de eso, un dato. A ver. Un día estábamos una madrugada, cinco y media de la mañana, en Ezeiza, esperando la Amoria, que su novio era Javier Ferrer Vázquez. Ya me acuerdo de Javier. Donde se decía que había tenido un problema, estaba todo emparchado a la cara, no se sabía en qué condiciones se había pasado. Y entonces, mi hermano, me había dado un dato de una periodista que hoy murió, que tenía un amante, una periodista muy renombrada, muy conocida. No la voy a nombrar, obviamente, porque seguramente no quiero tener un problema. Y Luis había tenido un problema al aire donde él le había dicho un rumor que había y ella, vos me ofendés a mí, que esto que el otro, hasta que yo estoy tomándome un café con leche a la mañana ahí en el bar de Ezeiza. Y la veo venir a esa periodista, de la mano, no de la mano, pero con las valijas, con el amante que ella decía que no era él. Que no era su amante. Cuando me vio, también. Es como si hubiera visto al demonio de Trasmaña, más o menos. ¿Cómo desaparecés? Además que lo ves, porque me miras de un metro noventa y cinco. Yo nunca, nunca me paré y le digo, Luis, no te des vuelta, pero ahí viene tal y tal persona con tal y tal persona. Me dice, no te puedo creer. Le digo, lo voy a hacer. Por supuesto, me dice Luis. Y ahí me paré. ¿Cuándo me ve con la cámara? Porque yo ya me había asegurado la foto de lejos. Claro, claro. Pero cuando me arrimo, la mina me empezó a putear, me empezó a decir de todo. Claro, claro, claro. Y bueno. ¿Y fue tapa? Fue tapa. Ya podemos, o sea, pero salió. No, no. No, no lo decimos. Prefiero preservarlo. Vamos a preservarlo. Las pruebas están. Las pruebas me remitó. No, ¿sabés qué me vino también? ¿Se acordás de Olmedo con Nancy Herrera? Herrera. Herrera, cuando Olmedo, no sé quién hizo esa foto, pero que sale en un auto, Nancy Herrera, esposa de Olmedo, con Cacho Fontana también. Ahí fue el gran escándalo de toda una temporada, por ejemplo. Mira, hay situaciones que vos no te las imaginás. Yo me acuerdo que había ido a cubrir para la agencia Telam la temporada, que por lo general cubríamos 21 días, 15 días, teatro, gente en la playa, chicas con buen físico, con bikini. Y me acuerdo que era el último día donde yo ya había hecho la valija, había hecho todo, y me llaman y me dicen, se mató Olmedo, se suicidó Olmedo. Claro. Y yo llegué justo cuando Olmedo estaba boca abajo con un ojo abierto, que se había suicidado. Bueno, son situaciones en las que la vida te lleva a... Y en ese momento también tenés el instinto de hacer la foto, o sea... Es que, ¿sabés cuál es el tema? Yo, ahí en el... entre las fotografías que di, hay un montón de fotos que son muy duras. Lo que te voy a contar me pasó en Irak. Sí. Es una persona que había pisado una mina antitanque y le voló todas las partes de las extremidades inferiores. Ah, Dios mío. Yo hice la foto y el hombre todavía me hablaba, me decía... Ay, Dios. Este... be careful, be careful. Y me... Estaba alertando a vos que tengas cuidado para que no... Sí. Y aparte me decía, help, help, auxilio, ayuda. ¿Pudiste ayudarlo de alguna manera? Se murió a los siete minutos, seis minutos. Claro, claro. ¿Ustedes recuerdan una fotografía que salió en el World Prefoto? El World Prefoto es el campeonato mundial de la fotografía. Sí. Que había un buitre y al lado un nenito abajo de la sombra de un árbol que el buitre estaba esperando que el pibe se muera para comérselo. Dios mío. Ese fotógrafo después se suicidó, el que hizo la foto. Fue primer premio mundial. Claro. Creo que ganó un millón de dólares. Porque tenés el límite con lo ético, ¿no? Es como Oppenheimer, esta película que ahora está nominada para los Oscars, pero el tipo crea la primera, con su genialidad, también crea la primera bomba atómica. Fue el germen y armó todo lo que armó para crear. Cuando él se da cuenta de eso, la culpa, ¿no es cierto? Así que, sí, hay un límite ético en todas las profesiones y la fotografía tiene lo suyo. Carlitos, un placer, todos seguimos compartiendo la vida, obviamente, porque está en todos lados. Siempre que hay un evento, algo que sucede, donde sucede, político, del espectáculo, está Carlitos Ventura. Un placer, pero queríamos que cuentes un poco tu historia y nada, que cuentes alguna de tus fotos. Yo les agradezco. Yo lo que siempre digo, mucha gente me pregunta, ¿qué te toca fotografiar? Y yo digo, lo único que me falta es fotografiar a Dios. Lo único que le pido todas las mañanas a Dios es morir con dignidad, porque la lealtad la tengo. Y siempre me preguntan, ¿y qué ideología tenés? Y la única ideología que tengo es la que me enseñó mi padre, levantarme los lunes a las 7 de la mañana para ir a laburar. Y el día que no pueda obturar más mi cámara, es porque dejó de latir mi corazón y me fui. Y es un hasta luego. Así que, bueno. Qué hermoso. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, te seguimos. La radio está todos los días, de lunes a viernes, en Radio del Plata, de 18.30 a 20. Con Diego Colombre, con Luis Ventura, obviamente, con su hermano. La verdad, tanto vos como Diego, dos personas maravillosas. Bueno, muchas gracias. La verdad, a Diego lo conocí y me parece un tipo de primer. Y vos, por supuesto, te conozco hace más tiempo. Ya somos todos familia. Sí, somos familia. Ya somos familia, realmente. Así que, bueno, Carlitos, un placer y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes para invitarme y que terminen bien el día. Gracias, muchas gracias. Buena vida. Gracias. Carlitos Ventura.